Así, a estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió, no es que les hayan pagado, también hay esa posibilidad, que les hayan pagado, pero sí costó la producción y alguien está detrás, Claudio X. González, los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya, que han destruido el medio ambiente y otros más que están en contra de nosotros. Entonces, algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer, a decir que yo debería de conocer el país, yo creo que lo conozco un poco más que él, voy a presumir porque me da la oportunidad de hacerlo, ofrezco disculpas, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México como el que les está hablando y ofrezco disculpas por decirlo, pero le hacen el guión, es una actuación y él lee.